Hola, en este video les voy a enseñar a tocar Una moneda pedire de la serie Steam Universe si lo sé, ese título es un poco gracioso pero bueno, en fin esta canción es buenísima creo que después de o sea, creo que esta es una de las mejores canciones que han sacado hasta ahora también bueno, y además la o sea, yo pensé que la versión en latín iba a ser pues, no sé mala, sinceramente, pero no sé me gustó esta versión en español latino, me encantó, en serio en fin, los acordes que vamos a utilizar para esta canción son do mayor la menor la menor mi menor fa mayor y un si menor un si menor si menor esos son los acordes que vamos a utilizar bueno, el rasgueo que vamos a utilizar para la canción es abajo apago arriba arriba apago y arriba abajo apago arriba arriba apago y arriba abajo apago arriba arriba apago y arriba bueno y para las dos primeras estrofas el orden de acordes que vamos a utilizar es es el do mayor la menor mi menor y fa mayor entonces cuando dice yo yo te admiro de verdad por todo lo que haces tú es fantástico tan grandioso como tú y ahí repetimos esos cuatro acordes y yo sé que soy feliz así junto a alguien como tú y no hay nadie como tú y ahí para esa parte vamos a utilizar el acorde de re menor sol mayor do mayor y vamos a volver nuevamente al sol mayor y terminamos en el en esa parte vamos a hacer solo los rasgueos hacia abajo solo si hacemos el rasgueo de abajo 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 apago arriba arriba apago arriba hasta el acorde de sol mayor entonces sería te pasa el tiempo al admirarte siempre estás para inspirarme cuando cambiamos el acorde de do mayor vamos a hacer un rasgueo hacia abajo luego volvemos al sol mayor rasgueo hacia abajo te pasa el tiempo al admirarte siempre estás para inspirarme ahí volvemos otra vez al re mayor y hacemos ese círculo si lo pudiera hacer debería todo el tiempo ya difícil pero lo diré ahí sí en esa parte solo hacemos el acorde de re menor y el sol mayor terminamos en lo diré y en el coro con una moneda pediré cantamos así no rasguemos nada y cantamos una moneda pediré re ahí vamos a utilizar tres acordes el acorde de lo mayor El si menor Y la menor Para esos tres Para las primeras dos frases del coro Entonces sería Una moneda pediré Por dinero cantaré Una moneda pediré Ah, y esa parte Que es la última vez que repetimos una moneda pediré Entonces sería Una moneda pediré Do mayor Pediré Si menor La menor Sol mayor Fa mayor Nuevamente sol Y terminamos en do Entonces sería Una moneda pediré E, e, e E, e, e Y eso sería Y ahora si viene la segunda parte Dice Oh Ahí no Yo siempre lo que Tocamos Utilizamos el acorde De Do mayor La menor Y el re menor Entonces sería Si Oh Yo siempre lo queí De amor Puedes vivir Y muy feliz Será Y ahí volvemos A la otra estrofa De A la segunda estrofa Entonces ahí diría Utilizamos los mismos cuatro acordes Desde el principio Ahí volvemos nuevamente A los cuatro acordes De Hace rato De ese pasatiempo Se pasa el tiempo Al admirarte Siempre estás Para inspirarme Si lo pudiera ver Te vería todo el tiempo El problema es que no paga bien Una moneda pediré E, e, e Por dinero cantaré E, e Una moneda pediré Y terminamos con Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Y bueno esa es toda la canción Esta canción es buenísima Esta canción no sé Me encanta En serio Espero que el video Les haya sido de gran ayuda Y bueno Espero que la puedan aprender Chau, chau